Pero que requete bien, lo vamos a pasar con este arenero en forma de estrella Bien, bien, el arenero, el arenero Ay, que contenta estoy yo, Nazi Vamos a jugar con arena Ay, chicas, que se ha puesto a llover Venid, venid, vamos a llevar el arenero dentro de casa No pasa nada, chicas Lo ponemos aquí, en casa, y veréis que bien lo pasamos Mirad lo que os he comprado Una para cada una Unas tortuguitas con arena de colores Y aquí tenéis moldes, que bien lo vais a pasar Ay, que cosa más mona, mami Sí, trae una palita y todo A jugar, cuantas cositas Ay, que ilusión más grande que tengo Ay, que emocionada estoy Pues yo voy a empezar por el patito Ayúdame, mami Ayúdame Ayúdame Claro que sí, una A ver, a la de una A la de dos Y a la de tres Uy, hay que hacerlo así rápido, eh Lo sacamos A ver qué tal Bien, mira qué bonito ha quedado el patito Ahora el mío, mami, ahora el mío A ver, el tuyo, Ani Que se me ha caído Esta madre nuestra es un desastre Un poco de desastre sí que es Pero es muy graciosa Nada, nada, nada Te lo vuelvo a llenar Así rápido Lo aplastamos un poco Y ahora lo voy a agarrar bien para que no se me caiga A ver, a la de una A la de dos Y a la de tres Patito azul A ver qué tal, Ani Mira qué bonito Bueno, pues os dejo jugando Que os veo muy entretenidas En cinco minutitos vuelvo Oh no, ya me marcho Que es que me ha entrado el set Voy a por agua, ¿vale? Enseguida vuelvo De acuerdo Yo me quedo aquí jugando Se me está ocurriendo una idea Le voy a gastar una broma a Ani Un poco más y ya está Y ahora sí dejo mis lazos aquí Se va a pensar que estoy ahí enterrada Ya estoy aquí, Ani Es que tenía una sed Pero ya he debido a... ¡Ana! 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 ¡Ana, tranquila! Que ya te saco de allá abajo No te preocupes ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que Ana se ha quedado debajo de la vena! ¡Ana! ¡Ana! ¡He gastado una broma! Pues eso no se hace que lo sepa Porque me ha dado un susto que no veas Pues ahora ya no juego contigo ¿Comprendes? Estoy muy enfadada ¿Qué ocurre, Ani? ¿Ona? ¿Qué pasa? Que Ana me ha gastado una broma muy pensada Y yo ya no quiero jugar con ella Bueno, no se enfadéis Mirad lo que os he traído ¡Cachán! Mirad es una mesita Aplegable Y lleva cafetera Tacitas Lechera Azucarero Podéis jugar A hacer comiditas con la arena Pero antes Tenéis que encontrar Unos tesoros que he escondido Cuando he puesto la arena del arenero ¡Ay! Son preciosos ¡Ay! ¡Oh no! ¡Unos tesoros escondidos! ¡Vamos a buscarlos! ¿Ya se te ha pasado el enfado? Pues sí, la verdad ¡Estupendo! Pues vamos a por esos tesoros ¡Escarba, escarba! ¡Date prisa! ¿Qué será, será? ¡Escarba, escarba! ¡Hay que escarbar deprisa! ¡Hay que escarbar deprisa! ¡Qué divertido! ¡Qué festo! ¡Ay! ¡Ya ya veo algo! ¡Aquí hay algo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡De color rosa! ¡A ver, Ani! ¿Qué has encontrado? ¡Yo también! ¡Yo también! ¡He visto una cosa de color azul! A ver, una... ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Es un donut, mami! ¡Qué bien me viene con el hambre que tengo! ¡Ay! 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 ¡Qué daño me ha hecho! ¡Si casi me rompo un diente! ¡Estás más loquita, Ana Issa! ¿Por no te has dado cuenta que es de plástico? ¡Efectivamente! ¡Brillan! ¡Porque dentro tiene también brillo! ¡Son brillo de labios! ¡Mmm! Y encima huelen de maravilla Podéis adornar las tacitas que llenéis de arena con estos adornitos ¡Hacemos una competición! A ver, ¿quién deja las tacitas de arena más bonitas? ¡De acuerdo! Mis tazas, por supuestísimo, han quedado mucho más bonitas que las tuyas ¡De eso nada, Ana! Mis tazas han quedado mucho más preciosísísimas No tienes gusto, chica Las mías son mucho más elegantes ¡Que no tengo gusto, dices! ¡Pero sí soy la reina de los pasteles! ¿Con qué esas tenemos? Pues ahora verás ¡Toma! ¡Pues ahora verás tú también! ¡Toma! 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 ¡Te vas a enterar! ¡Cofquillas! ¡Cofquillas! ¡Ay, una! ¡Ay, para! ¡Una! ¡Para! ¡Para! ¡Para, Ana! ¡Suscríbete al canal!